El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio de Derica Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak ya tenemos menos de 7 días para que finalmente sean revelados varios dispositivos nuevos de Apple y obviamente nuestros ojos van a estar puestos en el nuevo lanzamiento oficial ya de iOS 15 para todos los usuarios al día en el cual se graba este video vamos a hacer la beta 8 al menos de este iOS que sin duda vamos a estar muy expectantes para ver cuando le vamos a poder estar realizando el jailbreak a este iOS lo primero que vamos a estar hablando es del equipo de Odyssey que ha estado bastante ocupado durante este último tiempo debido a que han estado lanzando un montón de actualizaciones la primera es que finalmente hicieron el anuncio de que su jailbreak Taurin desde iOS 14.0 hasta 14.3 ya es finalmente en código abierto para que cualquier persona pueda estar aprendiendo cómo estar realizando un jailbreak y estar realizando alguna contribución si es que así lo desea otro lanzamiento que estuvieron realizando es de la versión de 1.1.1 de este jailbreak de Taurin el cual viene a estar solucionando varios problemas con la memoria que están teniendo algunos dispositivos y la recomendación de parte del equipo es que obviamente se esté realizando la actualización de hecho ellos mismos recomiendan el método del JB Update que es simplemente instalando un tweak y luego escribiendo ese comando tal como te enseño en este video puedes estar haciendo una actualización y de esta forma te vas a tener que estar ahorrando de apagar el dispositivo encenderlo, eliminar la aplicación del jailbreak, volver a instalar la última, hacer el jailbreak nuevamente un lío realmente innecesario que puedes estar solucionando con este método lo siguiente también que nos informaron viene de parte del líder de este equipo y es Coolstar el cual estuvo mostrando que desde la versión 1.1.0 de este jailbreak de Taurin ya prácticamente no se han tenido reportes de los famosos boot loops que estaban teniendo algunos usuarios así que sin duda es una muy buena noticia de que finalmente se haya estabilizado un poco más esta herramienta lo siguiente que estuvieron liberando es una nueva actualización de su gestor de paquetes de Silio que trae un montón de mejoras como lo puedes ver en este registro de cambios sin duda a la fecha este gestor de paquetes prácticamente no tiene ningún contendor que le pueda estar venciendo debido a que trae un montón de prestaciones que son realmente útiles y yo estoy convencido que una vez que tú lo pruebes prácticamente te vas a estar olvidando de Silia lo siguiente que vemos acá es otro lanzamiento que estuvieron realizando sobre el Leap Hooker Configurator sabemos que esta es una aplicación el cual te permite estar realizando ciertos ajustes allí en tu dispositivo cuando tienes el jailbreak o el de Quimera o el de Odyssey o el de Taurin esto también viene a ser parte de lo que es la gestión de la inyección de los tweaks que se realizan en el dispositivo y así como se puede estar disfrutando en el último jailbreak de iOS 14 que ellos tienen con Taurin ahora han estado exportando todo para Quimera allí en iOS 12 y también lo han estado realizando para iOS 13 así que al final de cuentas como que se empiezan a unificar todos los jailbreak del equipo de Odyssey con todo lo que es este método y sobre cómo utilizar este Leap Hooker Configurator bueno te voy a dejar este tutorial donde te muestro cómo está realizando el jailbreak de Taurin y al mismo tiempo cómo hacer todo lo que te acabo de mencionar sin duda este Leap Hooker está avanzando a pasos agigantados y en la vereda de al frente tenemos a Substitute el cual es utilizado también como un método de inyección de tweaks para tener un control de que todo esté funcionando de manera óptima con tu jailbreak este en particular corre en el jailbreak de Uncover al igual que en el de CheckRain pero antes de hablarte de sus novedades te voy a recordar este sorteo de Sphere para que puedas tener las burbujas de cualquier aplicación allí en tu dispositivo con jailbreak al igual que de Mignol, este tema que también se están regalando varias copias el desarrollador de este tema es OnisDesign así que atento al trabajo que él está realizando porque hace unos días atrás estuvo liberando una actualización de su último tema que se llama Muffin así que no te lo vayas a perder ahora sí, continuemos hablando del sustituto este en particular no trae tantos ajustes como el Leap Hooker Configurator pero sin duda brinda una buena experiencia para los usuarios del jailbreak de Uncover y el de CheckRain y tal como estuvieron anunciando allí en Idol Load Blog ya con esta nueva versión se tiene un soporte preliminar tal como aparece acá hasta iOS 15 y de hecho si vemos el registro de cambios de este tweak lo mismo podemos estar contemplando en este lugar y la pregunta viene a ser ¿qué significa este soporte preliminar para iOS 15? y lo primero es que esta aplicación, este .ipa si lo llamamos de alguna manera esto que tenemos acá ya está siendo testeado allí en iOS 15 como si fuese cualquier otra aplicación simplemente ver de que tiene el soporte en esta nueva versión de software allí en iOS 15 ¿y estará en alguna forma relacionado con el jailbreak de Uncover? yo creo que sí, obviamente se está preparando todo para cuando venga el jailbreak en iOS 15 pero para eso yo no me entusiasmaría al menos en el corto plazo yo creo que este sustituto está preparándose más que todo para cuando aparezca finalmente iOS 15 vamos a ver nuevamente al jailbreak de por vida, al imparchable de CheckRain haciendo de las suyas allí en esta nueva versión de software debes recordar que este jailbreak en particular soporta a todos los iPhone, iPod y iPad que tienen un procesador a 11 o inferior si es que hablamos de los teléfonos serían desde el iPhone 10 y el 8 hacia abajo ahora con todos estos preparativos obviamente si es que eres usuario actualmente del jailbreak de Uncover al igual que el de CheckRain te recomiendo que estés actualizando su sustituto a la última versión que hablábamos hace un rato entonces la pregunta es la imagen entonces la pregunta viene a ser ¿en cuál iOS es mejor estar esperando el jailbreak? ¿dónde va a llegar antes? ¿en iOS 14 por ejemplo en .7? ¿o tenemos que estar esperando hasta iOS 15.3? toda esta conversación te la voy a estar dejando allí en la descripción que fue parte de un podcast donde no vivimos una parte 1 y parte 2 francamente fue una round 1 y luego un round 2 que fue publicado acá en el canal así que no te lo vayas a perder toda esa charla junto con Ángel de JB y Setup y ya sabes que conforme vayan pasando los días y cualquier otra novedad que vaya ocurriendo en el mundo del jailbreak yo te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao chao chamelecao chamelecao Gracias por ver el video.